Hola, buenos días. Hola, buenos días a todos. Pues esta es la presentación número 3 y se va a tratar acerca de la personalización del Deep Space. En la personalización del Deep Space vamos a tocar solamente el tema de Mirage 2. En específico ven que hay muchos temas y también solamente lo vamos a hacer sobre la vista XMLUI. ¿Por qué escogemos esta vista y no la JSP? Pues tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? La vista XMLUI tenemos ciertos paneles de control, ciertos usuarios y la vista JSP, pues no tenemos esa parte, ¿no? Entonces, pues el temario es instalación, configuración y personalización del Deep Space. Ese es el temario general. Algunas cuestiones de mantener el micrófono apagado, utilizar el chat para preguntas y mantener el video apagado también para que ustedes puedan escuchar con mayor claridad todo, ¿no? Bueno, aquí ya vamos a ver la personalización del diseño en XMLUI, como les comentaba en Mirage 2 y se les va a estar a cargo mi compañera Shea. Buenos días. Como ya comentó Julián, vamos a tocar el tema de Mirage 2. Gracias. 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 Bueno, entonces, como les decía, vamos a tomar el tema de Mirage 2. Solamente, y bueno, empezamos, ¿no? Para personalizar Mirage 2, que es el que estamos utilizando ahorita. Es el que tenemos aquí. Entonces, vamos a personalizarlo un poquito. Para que no se vea así como la estructura del Space, ¿no? Entonces, vamos a, por ejemplo, a cambiar aquí un poquito el menú de acá arriba, la vista de los ítems. Y... 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 Y bueno, ahorita les voy a mostrar unos ejemplos para que vean más o menos cómo sería la personalización. Por ejemplo, miren, este es un Dispace con el tema MIRESH2. Si se dan cuenta, no tienen la… bueno, a simple vista, en la página principal no se podría decir que es un Dispace, ¿no? Entonces, de este lado tenemos, cambiamos el buscador, le agregamos aquí lo de redes sociales, le agregamos un carrusel de imágenes, algo que para que se vea, se visualice diferente. Aquí a las comunidades, pues, se les agregó, se les agregó una imagen y esta, se podría decir que es diferente, ¿no? Aquí también vamos a ver cómo poner esta funcionalidad de la lista de los ítems, cómo modificarlo, generar los colores. Son, son detallitos de diseño que hacen, que representan los colores. Se,icsupismo y sabemos los colores. Son, son de este más big dreams. Son, son. Son, son. Son, son. Son, son por favor más, que haces color las blancas y otołyos. Gracias. Este es un ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo, igual es un repositorio, aquí se le puso un cartón récord de los envíos recientes, en esta parte, en la que les enseñé hace rato, se le quitó lo de los envíos recientes, se le cambió la lista de las comunidades, en general pues se ven mejor ¿no? Y bueno, para hacer estos cambios pues se necesita saber un poquito de HTML, de XML, de el javascript y de CSS, hojas de estilo ¿no? Y bueno, ya, para empezar a modificar nuestro ejemplo que tenemos como repositorio, que sería este. Vamos a empezar primero por unas configuraciones que se le tienen que hacer a... al archivo de CSS. Aquí les muestro un poquito los... 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 las carpetas más más importantes ¿no? ... ... ... en el... ... Estamos aquí. Entonces, esta parte es la de la configuración. La configuración donde está nuestro archivo this space.txt. Para entrar y modificar el tema, vamos a entrar a WebAPT, XML UI. Si recuerdan, en sesiones pasadas ya habíamos mencionado un poquito esta pantalla, la de WebAPT, para modificarlo del lenguaje. No sé si recuerden que lo hicimos en este archivo, en los XML de los lenguajes. Y pues aquí está, ¿no? Ahora, para modificar la parte visual, vamos a entrar, como ya lo mencionamos, en IRETS 2. Estos que están aquí en TEMS, en la carpeta TEMS, son algunos temas que puede, que puede usar XML UI. Nosotros vamos a usar el IRETS 2, o estamos usando el IRETS 2. También en la instalación vimos cómo activarlo. Vimos cómo poner por default en IRETS 2, para que nuestra instalación ya iniciara con ese tema. Ahora, bueno, aquí tenemos estas carpetas. Esta de imágenes, pues aquí van todas las carpetas que uno, que uno quiere, quiere ver. Este, por ejemplo, este de Fabicon, es el ícono. Este ícono, este ícono se muestra aquí arriba. Si su institución, pues tiene un ícono, pues nada más se cambia aquí, ¿no? En este caso no sería necesario moverle al código, con que cambie solo la imagen, la imagen es suficiente. Por ejemplo, vamos a buscar un ícono. Uno diferente para que usted pueda apreciar el cambio. Uno diferente para que usted pueda apreciar el cambio. Vamos a guardarlo directamente. No tenemos permisos. Entonces, lo descargamos acá. Le vamos a guardar. No. 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 Podemos guardar. Ahora hay que pasarlo. Se supone que están descargas. Gracias. 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 Descargas. Vamos a cambiar el nombre. Gracias. 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 Ahora vamos a ir a nuestra parte de la instalación. Vamos a ir a nuestra parte de la instalación. Aquí vamos a mover de nuestra carpeta. Descargas el fabricón. A donde está nuestra instalación. ¿Qué más? Nuestro. Nuestro. En nuestra instalación ya deberíamos de haber actualizado. Nuestro. El fabricón. Está en imágenes. Y ya nos aparece. Nuestro. Aquí. Si se dan cuenta. Nos manda. Nos manda. Para hacerlo más fácil esta parte de examinar en el navegador. Se recomiendo para que podamos ver más o menos dónde están los elementos. Y. Aquí está nuestro fabricón. Y. 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 Otra imagen. Que fue la que descargamos. Y. 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 Aquí está, miren. Y bueno. Si tienen alguna duda, pues me van preguntando. Bueno, continuamos. Estábamos en las carpetas. Bueno, estábamos en la de imágenes. Ahora vamos a ir a la de... ¿Qué otra carpeta es importante para diseño en la de scripts? En esta carpeta de scripts, nosotros podemos encontrar diferentes javascript que utiliza N-Space. Son scripts para la funcionalidad, ¿no? Para que se vea más interactivo a la hora de, pues sí, de interactuar con D-Space, ¿no? A veces para el diseño, a veces se utiliza, a veces no es tan necesario, pero sí, sí se puede llegar a utilizar. Bueno, ¿qué otra carpeta es importante también? Obviamente la de estilos. Creo que esta sería una de las más importantes para que la apariencia cambie. Y bueno, en esta carpeta lo que tenemos es otra carpeta de bootstrap. Dispaces usa bootstrap, los elementos de bootstrap. Tenemos varias hojas de estilo, ¿no? Pero bueno, la que nos interesa ahorita modificar para que sea más sencillo es la de mail.css, ¿no? En este archivo, se integran todas las demás y todos los demás archivos, ¿no? Entonces se integran todos los que están en bootstrap, todos los que están aquí en el MIRESH y en SHARP. Todos esos archivos se integran en mail, ¿no? A la hora que se hace la compilación, todos los archivos se integran ahí. Sí, está trabando un poquito mi consola, lo siento. Bueno, lo podemos checar desde acá. Estamos en estilos. Les comentaba que es este archivo. Por ejemplo. Es que está un poquito pesado. Entonces, sí, sí se trabaja. Aquí está en un editor. No se ven todas las líneas porque lo que les comentaba, a la hora que se hace la compilación, todos se integran en este archivo. Entonces, lo que hace es quitarle la irritación, ¿no? Le quita el formato de la irritación para que se vea así, ¿no? Incluso si vamos al navegador, así se va a ver. Aquí, en esta parte, si te dan cuenta, nos dice que FIDER está aquí en este archivo. Entonces, si vamos al navegador, así se va a ver igual. Ahorita lo vamos a modificar un poquito. Si ustedes quieren hacer su propio archivo de hoja de estilos, pues es necesario que lo hagan con la compilación, ¿no? O sea, ahorita nosotros solo lo vamos a probar desde aquí, para hacerlo más rápido y para no compilarlo. Pero nuestro archivo CSS, pues lo vamos a agregar aquí a main.css, ¿no? Y bueno, vamos a continuar con los archivos, los demás archivos, ¿no? Después, tenemos la carpeta de, aquí están nuestras carpetas, de estilos, la de templates y la de vendor. Estos no son tan importantes ahorita para el diseño. Para el diseño vamos a utilizar más lo que es la de script, la de imágenes, la de estilos y la de xsl. En xsl es realmente donde está ya nuestro diseño web, ¿no? Vamos a entrar a ella y vamos a ver qué tiene. Está aspectos, core y process, ¿no? Están estos archivitos, ¿no? Los demás son archivos de recomendación y no los vamos a utilizar. Vamos a utilizar ahorita en aspectos. En core y aspectos, ¿no? En aspectos vamos a ver lo que es, Lo que es, todo lo que es, lo que, lo administrativo, lo del browser, lo de discovery, lo de los formularios. Entonces, por ejemplo, en esta carpeta se encuentran todo lo que es, lo de comunidades listas, lo de comunidades views, lo de items views, lo de items, por ejemplo. Para que nosotros modifiquemos la parte de comunidades listas, pues nos vamos a tener que ir a comunidades listas, ¿no? A la vista de comunidades, etcétera, ¿no? Para ver, aquí, los ítems. Están listas. Envíos recientes, las vamos a modificar en el archivo de item view, de item view, perdón. En, en item view, va a ser más como que la vista de item, todo esto. Por ejemplo, esto se puede cambiar para acá. Se puede, se puede hacer lo que, lo que nosotros consideremos. Entonces, para estos archivos, ¿no? Ahora, para, para, La, la página principal vamos a usar, eh, Eh, Aquí, vamos a usar, eh, En la carpeta de code, Vamos a usar lo que es, French structure. Este es como que el archivo más principal de todos, Es donde vamos a integrar nuestra, Nuestros, nuestros estilos, Nuestros, Nuestros scripts. Eh, En navegación, Pues vemos un poquito de esta parte, Lo que está aquí. Esto es lo que tiene navegación. Lo que tiene, Page structure, Es donde, Acá arriba. Y, La parte de, De aquí, De contenido, ¿No? Bueno, Eso sería, Como que los archivos más importantes que vamos a modificar ahorita. Ahora, Ok, Vamos a ver primero, Les había comentado que íbamos a hacer primero unas configuraciones, En, Eh, Eh, Dispace, CFG. Eh, La semana pasada nos preguntaban un poquito como, Para, Cómo hacemos las listas, Eh, Cómo hacíamos las máquinas, Y así, ¿No? Entonces vamos a modificar un poquito eso ahorita. Y, Ahorita veamos. Eh, Vamos a ver lo de los recuentos. Los recuentos es, Eh, Ponerle un número, Aquí a esta parte, En la parte de comunidades, Nos hace un recuento de los ítems que tienen, ¿No? Y aquí nos los coloca. Mmm, La lista de comunidades. Eh, La lista de comunidades, Es esta parte, ¿No? Eh, Se le puede cambiar aquí el formato. Eh, Los media filters, Que son, Eh, Las imágenes, Mediaturas que se crean aquí, En los ítems. Mmm, Y la lista de ítems. Cómo, Cómo modificar un poquito la lista de los ítems, Para que se vea diferente. Ahora vamos a ir al de configuración. Ahí está en el space, Space, Confi, Y, Acá está nuestro chip. Entonces, Lo que vamos a usar, A ver ahorita, Primero vamos a modificar, Eh, Las listas. Y bueno, Aquí nos dice que es esta propiedad, ¿No? Para los recuentos. Eh, Y vamos a buscar esa propiedad, ¿No? Acá está, ¿No? Ahí está en el space. Ah, Vamos a poner el blue, Para que veamos qué es lo que, Lo que hace. Guardamos. Y vamos a nuestro navegador, A ver, ¿Qué hizo, No? ¿Qué hizo, Eh, A veces, Estas configuraciones necesitan, Eh, Reiniciar el toncap, A veces, A veces no. Eh, Hasta el lunes. Estaba mal escrito, Disculpa. Eh, Ahí está. Es esta la parte que modifica, ¿No? Nos hace un recuento de, De los ítems que tienen, Esto se muestra aquí en esta parte. En la página principal, Aquí en, En el, En el, En el covering, Aquí, En la parte de navegación, En los filtros, En el, En el, En cada filtro, Cuántos, Cuántos recuentos tiene, ¿No? Entonces, Eso es lo que hace, Es la propiedad. Ahora, Vamos a, Modificar lo de la lista, Que es con esta propiedad. Entonces, Igual vamos a, Buscarla. Reader. Acá está. Eh, Esta por default, Pues viene, Viene, Viene comenzada, Para que se vea, ¿No? Por default, Está en true. Entonces, Lo que va a cambiar ahorita, Va a ser esta parte. Aquí, En la lista de comunidades, Le va a dar otro formato. Y aquí, Que es donde se ve, Mayor el cambio, Es, Le va a quitar esta parte, De, De contraer, Sí, Los resultados, Que tiene esta comunidad, ¿No? Entonces, Guardamos, Y vamos a, Ahí está. En lugar de, Ponerlo de, De un formato, Amigable, Lo pone, Solo con una lista. Con una lista, Ahí pone los, Los ítems, ¿No? Y bueno, Pues obviamente, Se ve mejor, De la otra forma, ¿No? Entonces, Pues vamos, Aquí, A poner el true. Ahora vamos a ir, A modificar esta parte, Lo de media filtros. Esta, Esta propiedad, En la configuración, Lo que va a hacer, Va, Va, A generar imágenes, Miniaturas, Para, Para los filtros. Entonces, Vamos a, Aquí, En esta parte, De las configuraciones, De hecho, Aquí nos mencionan, Que es la configuración, Que es la configuración, De los true. Online, Eh, Y pues antes, Vienen otras configuraciones, Para las listas, ¿No? Entonces, Aquí le vamos a dar, Que si las genere, Así está la configuración, Eh, Va a generar las true. Online, Eh, Este es, El tamaño, El tamaño, El tamaño, Entonces, Por ejemplo, Ya venimos, Y si las muestre, Pero por ahora, Como está la configuración, Eh, Solo nos las va a mostrar, En, 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 Aparte del tema, Que es aquí, Lo que nos está diciendo, Que el icon nos mostraría, Las imágenes, De los huevos, Entonces, Para cambiar, Esta propiedad, Aquí, Esto tiene que estar, Para empezar, ¿No? Eh, Vamos a ir a, A ejecutar, Este comando, Que está aquí, Mmm, En, Envin, Deep Space, Filter Media, Para que, Las, Las imágenes, De la, Eh, Vamos a, Ejecutar, Este comando, Este, Y bueno, ahorita nos va a dar una lista de comandos que podemos ejecutar con los instantes del video. Ahí está, ¿no? Vamos a hacerlo solo sobre un ítem para que vean el cambio, ¿no? Entonces, este es de Hamlet 6. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser media. Y no sé si tenga un índice. ¿Sí tiene el índice? Estas imágenes se van a crear solo con algunos archivos en específico. No con todos. No se está pegando la imagen miniatura. Entonces, si se dan cuenta que no nos aparece nada, vamos a ir al envío y aquí está, ¿no? Esta es la imagen que creó. En los demás archivos obviamente no va a haber nada. Ahí está. Vamos a modificar un poquito la configuración de estas imágenes para ver cómo está hecho. Vamos a ir a config. Vamos a abrir el archivo de configuración. Y vamos a buscar. Estos filtros son los archivos que va a generar la imagen miniatura. Solo los va a crear en imágenes y en PDFs. Entonces, esta propiedad. El browser que está en file es la propiedad que nos va a ayudar a ponerlo en. Vamos a cambiar primero el tamaño. Para que se vea mejor. Aquí tenemos que volver a ejecutar el formando de online para que se vea tu cambio. Pero antes vamos a hacer lo de la lista de los ítems. Para hacer la lista de los ítems, vamos a modificar esta propiedad. En. 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 Y aquí está, vieron cuenta que está comenzada y con este plebito de Spice nos va a crear la lista. Nos cerramos, ahora vamos a decir que nos dejamos para ver la lista, ahí está, ya vieron la diferencia, nos cambió aquí la visualización del ítem, en lugar de solo mandarnos la lista, nos va a mandar ya con el archivo, ¿no? Bueno, la imagen del archivo, yo sé que no, si no tiene, si no tiene, pues va a mandar este recuerdo de que no tiene. Ahora, vamos a crear otra vez las imágenes. Me puse F para que, para que fuese, fuese la que ya se creó y se cambie el tabla. Y ahorita va a crear todo lo demás. Están las imágenes, ya se crearon. Y bueno, ya ahorita para modificar ya un poquito lo que es los estilos, vamos a modificar los colores. Hace ratito les comentaba que esta parte de, 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 inspeccionar nos ayuda un poco a, a ver la visualización, ¿no? A ver cómo le cambiamos, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos ponerle otro color. Que no se viera igual, ¿no? Para que se viera igual. Gracias. 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 Y yo lo que vamos a hacer. Ese está modificando desde el navegador. Pero, obviamente, cuando recarguemos la página, no va a hacer ejemplo nuestros cambios. Entonces lo que vamos a hacer va a ser lo que les comentaba. Hay que modificar el archivo de estilos. Vamos a abrirlo. Tarda un poco en cargar. Les comentaba que estaba un poquito pesado. Bueno, aquí ya abrí el pecho. Este ya lo habíamos abierto antes. Ya lo habíamos visto un poco. Vamos a ver ahorita cómo está el compuesto. La parte que nos interesa, por ejemplo, ahorita que vamos a verificar el encabezado. Gracias. 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 Vamos a agregar los íconos. Gracias. 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 теanca pero no se ve. y. Í salve un teatrón y un salmado slash... vas de partido y especialmente. Esta que está acá, entonces vamos a apreciarla, y vamos a agregarla donde están los céspedes, entonces aquí, aquí nos manda esta ley, que es el archivo que ya estuvimos quitando, que está acá. Ahora, vamos a agregar este linux, que ya deberíamos mezclarlo, y el cierre, no está, se me da cuenta que está muy impactado en este lado. Ahora, ¿cómo lo podemos modificar? Aquí nos manda un ejemplo, para modificarlo aquí. Actualmente solo sería como que cambiar el tamaño. Gracias. 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 Vamos a cambiar un poquito el tamaño para que lo vean mejor. Gracias. 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 , sí, y mira yo, quiero hacer esto. Y aquí nos muestra… Gracias. 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 Vamos a modificar el zoom. Vamos a copiar esta capacidad y la vamos a pegar acá. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Bueno, ahorita se tarda, ¿no? Ahora vamos a agregar un carrusel en la parte principal del home para que se vea diferente. Entonces… ¿Esto dónde se agregaría? Esto se agregaría igual en el mismo archivo de Press Structure, pero para eso hay que identificar qué es lo que tiene, ¿no? Aquí. En esta parte nos está diciendo que tiene templates, ¿no? En esta parte, ¿no? El digital maneja más el template para… para tener un mejor orden, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo si comento esta parte, que es lo de… lo del header, lo del encabezado… que… … — me lo va a ocultar… — Vamos a guardar y nos guarda la parte de arriba, ¿no? Es lo de Healer, lo que trae el menú, lo de Bidiama, lo de Logi y este trabajo es lo de la barra de navegación. Es esta parte. Ahí está, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer, pues va, vamos a crear un nuevo tema. Un nuevo tema para agregar el cabecel, ¿no? Este tema iría entre la barra de navegación y el header. Entonces, vamos a crear el header. Cabecel. Entonces, vamos a crear el más abajo. Y aquí está, ¿no? Esto es lo que contiene el template. Acá abajo está el otro. Acá abajo está el otro. Cabecel. Entonces, yo aquí tengo un ejemplo de cabecel. Y solo lo voy a copiar para... Y aquí tenemos que cambiar la imagen. Ahí está. Copiamos esto. Obviamente aquí tenemos que cambiar la imagen. Y los textos, ¿no? Y los textos, ¿no? También un texto. Y... 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 Vamos a ponerla en el curso. 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 Vamos a ponerla. Vamos a ponerla en el curso. Vamos a ponerla. Vamos a ponerla en el curso. Vamos a ponerla. Vamos a ponerla en el curso. En el curso. Vamos a ponerla 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 en el curso. Gracias. Y aquí la ruta, entonces es lo que está mal. Vamos a salir de comillas. Y ya debería de funcionar ahora. Ahí está. Aquí es nuestro canal. Obviamente, pues sí, tendrían que agregar fotos más amigables, ¿no? Pero bueno, aquí iría nuestro carrucel. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos aquí, capaz de iría el carrucel. Vamos a ocultar ahorita el carrucel que solo se muestre en la página de Inicio. Y supongo que sí. No. 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 Y aquí. Tenemos varias funciones. Vamos a irnos a la parte donde están integrados ya los templates. Vamos a irnos a la parte de acá arriba. Aquí está. Vamos a decir que vamos a crear un. Donde. 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 Donde 19 es igual a. Donde. 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 Es diferente. Vamos a... Vamos a... Llegando. Y aquí nos estamos mirando los segundos, se pone en la boca, no sé por qué ya aquí lo controlamos, pero... Nos falta una parte. Y aquí nos faltó. Y aquí nos falta una parte para llegar a la url. Y aquí nos falta una parte. 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 Entonces ahora Carlos César nos vamos a tener la primera. No sé si quieren ver algo más. Gracias. 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 Bueno, les comentaba que si no hay ninguna duda sobre el diseño no sé hasta qué parte sí escucharon, pero les estaba diciendo que el Displace es muy complicado que se le mueva en cuestiones al diseño. La mayor parte de lo que se le puede mover es en la página principal y eso a veces un poquito con javascript para que se oculten o se vean los elementos. Eso es la parte principal, ¿no? Del inicio, de Dispace principal. Para las demás partes, les comentaba que son cosas que Dispace manda a traer desde las clases. Entonces, como Dispace manda a traer desde las clases las vistas, entonces obviamente se tienen que compilar. Entonces es un poquito más complicado ya, por ejemplo, modificar otras páginas, ¿no? No sé, para darles un ejemplo concreto. En, por ejemplo, en las búsquedas, esta parte que ustedes ven aquí de buscar, de filtros, Dispace las maneja desde una clase. Entonces se mandan a llamar cuando se necesitan, ¿no? Y entonces Dispace lo que hace es traerlas desde, sí, desde las clases de Java, ¿no? Entonces, algunos no vienen en los XSL, ¿no? En el de MIRESH. Aquí. En estos temas. En el MIRESH 2. Lo que está en XSL, aquí es lo que se puede modificar. Todo esto sí se lo podemos ver, se le puede, se pueden cambiar cosas de posición, se pueden, les comentaba que, que se pueden, por ejemplo, cambiar de aquí, del, el contenedor de este lado se puede pasar a la derecha, en los filtros se pueden pasar a la izquierda y cosas así. Pero sí, pero sí, son cosas que ya vienen muy generales, entonces se les puede mover un poco, pero no mucho. En general, pues, el diseño, pues, es, es más como que modificarle los colores, a lo mejor las formas de algunos botones, lo que se puede modificar respecto y siempre a los CSS, ¿no? En, en, en cuestión de modificar ya la estructura de Deep Space, les comento que solamente se puede de, de muy pocas cosas, ¿no? De todo lo que está en, en estos tres archivos es lo que se puede modificar. Y bueno, eso sería todo. Si no tienen ninguna duda sobre el diseño, por mi parte sería todo. Me parece que Juliana se está resolviendo algunas dudas. Gracias. 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 Gracias.